¡Alegría! La noche buena llega con el día Un tesir de parranderos De todo el que va a gaitiar Un tesir de parranderos De todo el que va a gaitiar Búscame en el hospital Después del 7 de enero Búscame en el hospital Búscame en el hospital Después del 7 de enero Vienen ya, vienen los gaiteros Gaiteros Vienen ya trayendo alegría ¡Alegría! Preparé la sabrosa cena Y sobre la mesa Pon la bebida Cantemos no olvidando penas Que la noche vuela Llega con el día Cantemos con alegría Cantemos con emoción Cantemos con alegría Cantemos con emoción Y que siga el parrandón Y que siga el parrandón Hasta que amanezca el día Y que siga el parrandón Y que siga el parrandón Hasta que amanezca el día Vienen ya, vienen los gaiteros Gaiteros Vienen ya trayendo alegría Alegría Preparé la sabrosa cena Y sobre la mesa Pongan la bebida Cantemos olvidando penas Que la noche vuela Llega con el día Es la gaita una acuarela Cantada por los julianos Es la gaita una acuarela Cantada por los julianos Con un saludo de hermanos Con un saludo de hermanos Al pueblo de Venezuela Vienen ya, vienen los gaiteros Vienen ya trayendo alegría Alegría Preparé la sabrosa cena Y sobre la mesa Pongan la bebida Cantemos olvidando penas Que la noche vuela Llega con el día Suena el cuatro Con el burro y las maracas Con el rimo y la charraja Me atamora pa' gozar Suena el cuatro Con el burro y las maracas Con el rimo y la charraja Me atamora pa' gozar Suena el cuadro con el burro y la maraca, con el rimo y la charrasca, la tabora va a gozar Suena el cuadro con el burro y la maraca, con el rimo y la charrasca, la tabora va a gozar